Debido a los fuertes vientos de la temporada, Playa Centro ha ganado terreno y cada vez es más amplia, lo que ha reducido el área de nado a un máximo de 10 metros. Sin embargo, es temporal, ya que las playas tienen un promedio de 40 a 50 metros de ancho. A este fenómeno se le conoce como basculamiento, el cual es un movimiento natural que transporta arena de una zona a otra derivado de las corrientes del mar, así lo informó Elizondo Sánchez, coordinador técnico de SOFEMAT. Sí, mira, es un movimiento natural. El presidente municipal, desde el inicio de su primer periodo, nos instruyó a que le diéramos un seguimiento muy puntual a todo lo que pasa en las playas, todo. Todo es verificar que estén limpias, verificar que estén ordenadas, verificar que estén con los señalamientos posibles. Y una de las acciones, precisamente, porque tiene varias vertientes, es el monitoreo de anchos de playa. El movimiento es un movimiento natural que se da en todas las playas, en playas sanas, como las que tenemos acá, Playa Norte, sobre todo Playa Norte y Playa Centro. Es un movimiento que se llama basculamiento. Es el transporte de arenas de una zona a otra, a través tanto de las mareas como de las corrientes naturales del mar y de los vientos. Eso permite que en algunas ocasiones haya playa más ancha y en otros momentos haya playas un poco más angostas. El monitoreo a las playas por parte de SOFEMAT tiene un segmento económico, ya que se cobra a los concesionarios el derecho de zona federal, que son 20 metros de ancho, y este tipo de fenómenos influye en el cobro de derecho de playa. La Playa Norte y la Playa Centro tenemos promedios alrededor de entre 40 y 50 metros de anchos, en promedio anuales. Son playas perfectamente sanas, perfectamente vivas, y eso precisamente se da por estas razones. Y uno de los objetivos es precisamente para ver, primero que nada, que estén perfectamente atendidas las playas, y en segundo, tiene un segmento económico, porque se cobra tanto la zona, el derecho de zona federal, que son 20 metros de ancho, desde la zona de playas, tierra adentro, pero cuando hay ganancias se llaman terrenos ganados al mar, y esos también son susceptibles de cobro. Eso beneficia a la recaudación por el derecho de zona federal. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.